Y luego Monito Vidal El que no sepa quien es Monito Vidal, Monito Vidal es el hijo de Arturo Vidal Si queréis que algún día grabe un vídeo con Monito Vidal Reventad el botón de la ley y ponedlo en los comentarios Porque hablo bastante con él, que si os apetece Que yo quede algún día con Monito Vidal Y le demos, decirlo porque para mí es importante Si Arturo lo ve posible Firmar esta camiseta Y entre todos los que se suscriban A nuestro canal y al tuyo Se sorteará ¿Te parece bien? ¿Estáis preparados? Hola a todos, chavos, chavos, chavos Y hoy como veis os traigo un vídeo Muy especial, no vengo solo Vengo con Monito Vidal y vengo con Arturo Vidal y bueno, luego mi hermano que ya Luego he empezado las obras ya Porque ya estoy cansado de verlo El reto es sencillo, es el reto de adivinar al jugador He preparado 16 jugadores 16 ojos de jugadores Los cuales tendremos que adivinar, pero esta vez por equipos Yo y mi hermano Contra la familia Vidal He preparado de estos jugadores 10 han jugado contigo alguna vez Es decir, que tenéis ese plot Y luego los otros 6 pues son jugadores Que a día de hoy son estrellas mundiales Y ahí pues vamos a estar empatados Esto sí que quiero que lo hagas tú Likes, es tu momento Y luego si Arturo lo ve posible Firmar esta camiseta Y entre todos los que se suscriban A nuestro canal y al tuyo Mío Se sorteará Ok ¿Te parece bien? Sí Dicho esto, vamos a empezar Empieza el reto Para que lo veáis Es auténticamente difícil Hostia Es muy complicado Yo no lo habría A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver La zona, la zona Es que con el pelo y con la parte que se debe ver el pelo Fíjate Tiene que acordarte Sí, sí, sí Hostia, creo que lo tiene Jumel Jumel ¿Jumel? ¿Es Jumel? ¿Este es Jumel? ¿Qué? El primero que es Jumel Es pista porque tiene el pelo Yo nunca había visto Sí, por eso me confundí Pero los ojos ya Lo han denatado, lo han denatado 3, 2, 1 Ya Hostia Oh, Robben 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 sí, Robben No, no, no Dios, este, este, este Nos van a machacar, Dios, Dios No puede ser No, no Kierich Oh, vale, vale, vale No es punto para nadie A ver, a ver No es punto para nadie, ¿no? No es punto para nadie No, no me puedo equivocar Así como Mira Oh, chaval Dijiste que sí Sí, sí Yo pensaba que era, eh 100 por 10 Yo creo Oh, Airi, tendríamos que haber dicho algo, tío Ya, pero tampoco me sabía que era Kimmy Yo, tío, tío Yo, tío, tío Ollo, ollo, ollo Ya sé, LAM No, LAM LAM Muy bien LAM Sí, LAM ¿En serio? LAM No, pero es LAM El LAM Piensa, él y piensa, vos Piensa, vos No, me dijo lo que no se equivoca Ya está, pues me rindo Si no es LAM, lloramos fuerte, eh ¡PORTE! 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 sacando nada no está sacando nada y hubiese dicho el river y voy a decir orellana ya no soy llana de verdad no 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 voy a mandar un audio que esta haciendo la foto sale aca y ahi sale otro color no 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 eso parece si no parece no no es imposible 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 eso el punto deberia ser de nosotros porque hicieron la foto mal si claro Siguiente 3 1 ya oh si si lo se lo se lo se Lewandowski gracias muy dificil es muy dificil parece a Arya se ve a ser roben ahora si puede ser parecido a Arya ostia ostia eh roben 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 yo digo Lewandowski por favor 3 2 1 qué de coña somos lamentables somos lamentables claro que no juego contigo si si claro si pero que se ve muy poca la foto si es muy dificil es muy dificil si alguien en los comentarios lo esta adivinando si es posible yo creo que no es imposible pero sin mentir sin mentir claro claro no vale ver ahora el video y volver para atrás y tirar a cross si claro se los de tambien los hacer uy ay me duele quien puede ser quien puede ser quien puede ser quien puede ser el no no Martín Cáceres digo yo si es Cáceres si este si que es Cáceres este si que es Cáceres mantenir Martín Cáceres si si es Cáceres si 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 es Cáceres si si es Cáceres ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser, tío! ¡Porque no lo has dicho! Eric, tenemos que ir a pincho si no nada, ¿eh? ¿Cómo no hacerte mostré? Visión de ganar, Eric. Visión de ganar. A tomar por culo. No sé. Es imposible. ¡Es imposible! ¡Ay, me suena! Sí, tiene la cara ahí también, que me suena mucho. Es que juegan con ventaja, tío. ¡Claro! Porque en Colombia no lo han visto en persona, tío. Es que, tío, no lo sé. No ha sido tan ni una, neta. Yo creo que sí. La vez que peor se nos ha dado un reto de la historia, ¿eh? Ololololo. Puede ser de la selección, de cualquiera. Sí, sí, sí. De la selección, puede ser. ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Qué va, qué va! Estoy fuertísimo. Tiene pinta de... de africano, tío. No. Yo no lo veo. Yo veo africano. ¿Tú quién ves? No sé. Sí, rollo Marruecos. No. Ay, Quilini. Quilini. No, no, no. Es que es imposible que alguien fije esto en los comentarios. No me lo creo. Yo digo que es africano. No, no. Es muy difícil. ¿Nos rendimos todos aquí? No, nos rendimos. No, es que yo no me rindo, pero es que no sé. Vamos a ver, eh. Africano. Fernández. 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 Lo ves así y te cuadra. Lo ves así y te cuadra. Pero no, 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 no. Pero no, 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 no. Juancito, ¿cómo no vas a ver? Lo que pasa es que está de lado. Si fuera de frente, si vieran como el de Martínez sería mucho más fácil. Ah, Fernández. Ahora lo han convocado. En la selección. Sí, anda bien. Oye, ¿esto qué es? ¡Hola, hola, hola! Ese soy yo. Sí. A ver. No, es él seguro, eh. A ver. A ver, a ver. No jodas, es él. No. Es él. Es él, es él, es él. Bueno, no, que es el seguro. Es él, es él, es él. Es él. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. Ni me pierde. De hecho que no, que no está bien pa. Jajaja. Hala, tío. Hala, tío. Es él. Mira cómo se vio, eh. No, pero cómo... ¡Hola! Eh, yo creo que si tú no lo llegas a decir, yo no lo adivino, eh. ¡Oh! ¿Quién puede ser este? Tiene pinta como de entrenador o... No, entrenador no es. No, no tiene que ser jugador. ¡Qué mal, tío! Que nos quedamos con el marcador a cero, eh. Está fuera, ¿no? Monito también. No sé. No, tampoco sé. Tete, tío. Otra vez. Fuera. Tete. Vamos a ver quién es, porque yo no tengo ni idea. Otra vez. ¡Oh! 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 Pero mira, fíjate, no se le ve nada. No, no es imposible. Es más factible. O que, como se llama, fuera sin movimiento, estuviera así parado, sería más fácil, pero sin movimiento. El último. El de la vergüenza. El de la vergüenza. El de la vergüenza. Tenemos que darle. Tres. Uno. Ya. ¡Qué bajista! No, no. Está como asustado. Está como asustado. Eso es que... En choque o algo, no sé. Movimiento seguro. Imposible, tío. No, imposible. Imposible. ¡Nos han ganado, tete! ¡Nos han ganado! Vamos a ver quién es. Solo un poquito. Nos han ganado. Solo por ti. ¡Para! Como por ella. Como por ella, tío. Es imposible, tío. Ah, pero ganamos, hijo. Sí, ganaste, ganaste. Nos habéis metido la paliza. Esto no quedará aquí, eh. Pensaré más retos para poder ganar. Cuando quieran. La verdad es que estamos invictos conmigo. No, no. Con todos los videos, con todos los chicos, hemos ganado. Esto no puede ser. No hemos ganado. Sí, estamos invictos. Pero vamos, además, abrate paliza porque no hemos acertado ninguno. Creo que es el video más difícil de adivinar al jugador. Que hemos hecho, pero de calle. De calle. Ya habéis adivinado cuatro. Es una burrada. Muchas gracias, ya os digo, por venir y por todo. No, de nada. Y que sigan los éxitos. Síganme. Síganme, sí. Ahora vamos a sortear la camiseta y tenéis que suscribiros tanto a nuestro canal como al de bonito. Así que ya lo sabéis. Abajo en la descripción tenéis los dos canales. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Ahí está. Ahí la tenéis, chavales. Vengo con Booyer. Tú no lo dudes cuando algo sube. El típico que marca gol porque nadie lo cubre. Es ácido insoluble que hace que todo carbure. En el food draft dura más que llevar condones dures. Como cortar con tu ex. Aunque si ves esto te reirás un mes. Colegas de internet y no por interés. Compararte con él es como comparar el FIFA con el PES. Te vicias pero sabes que vas a perder. Entrenen si quieren entrar sino écharos a un lado. No es cuestión de edad sino de genes. Lo sabe su hermano. Mi otro es una falta en la frontal y la lanzamos. Penaltis de la muerte. Te comen los gusanos. Entrenen si quieren entrar sino écharos a un lado. No es cuestión de edad sino de genes. � inspires sabes que pueden ponerse en el chamas de GM. Como sería tuBT, presenta el tiempo.